La 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 Venga el Sol La 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 Quiento, rota por la carretera Rota en mi carrera Que lleguemos a los vivos El cárrecol del caballito Y se ha pesado siempre a la brilla Yo a breve edad que hoy toco trabajo Y si nos quieren en la cuesta arriba Escogeremos la cuesta abajo Y si nos quieren en la cuesta arriba Escogeremos la cuesta abajo ¡Adiós, curado! Corre, corre, caballito Y a mi casa estoy llegando Corre, corre, caballito Que la cuadra te está esperando ¡Di-do-di-da! Las cabeles van sonando ¡Di-do-di-da! Y a mi casa estoy llegando ¡Di-do-di-da! Con orejas y rabito ¡Di-do-di-da! ¡Qué bonito el caballito! Corre, corre, caballito Que a mi casa estoy llegando Corre, corre, caballito ¡Qué miedo! La cuadra te está esperando Se hace escaso siempre a la brida ¡Mira, atropellamos esa esquina! ¡Aparta, niñato! ¡Qué bonito! ¡Mira, atropellamos esa esquina! ¡No, no, no! Mi carro me lo robaron Así allí mientras dormías Corre, corre, caballito Corre, corre, caballito Corre, corre, caballito Corre, corre, caballito La 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 la... ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!